Este miércoles, la Comisión Nacional del Agua informó que la depresión tropical 14-e, se transformó en una tormenta tropical, con nombre Lidia, al sureste de Baja California Sur. Actualidad y noticias del mundo. El meteoro se mueve con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, a una velocidad de 11 kilómetros por hora y se espera que toque tierra el próximo viernes en Baja California Sur. La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur tiene preparados, en caso de requerirse, un total de 8 albergues en el municipio de Los Cabos, 5 de ellos en San José del Cabo y los 3 restantes en Cabo San Lucas. Lo anterior, ante los posibles efectos que pueda causar la tormenta en el Océano Pacífico, como potencial de lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado sobre el occidente del país y Baja California Sur. El jefe del Departamento de Inspección de la Dependencia Estatal, Jorge Salgado Verdugo, dijo que hasta las 15 h local, no habían sido requeridos los albergues, pero que de cualquier manera están listos. El funcionario estatal señaló que hasta el momento, supervisan la gravedad de la contingencia y de acuerdo con los resultados del análisis, se instalarán primero los consejos municipales y posteriormente se abrirán los albergues. Anotó que en San José del Cabo están listos los albergues. En la Escuela Primaria Estado de Campeche, de la Subdelegación La Playa. Y en la Escuela Felipe de Jesús Pedrosa, en la Colonia Lomas del Rosarito. También en el Sequit 04 de la Ampliación Santa Rosa. La Escuela Primaria Paula Olachea Montejano, de la Colonia San Bernabé. Y la Secundaria Técnica Número 14, de San José Viejo. En Cabo San Lucas, serán habilitadas las Primarias Héroes del 1847 y Fernando I Cotas Andes en la Colonia Lomas del Sol, así como la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, de la Colonia Las Palmas. Se prevén tormentas torrenciales en Nayarit, Jalisco y Colima. Intensas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán. Muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Hidalgo. La Depresión Tropical 14-E, tomó fuerza y se convirtió en la Tormenta Tropical Lidia, la cual se localiza a 290 kilómetros al sur sureste de Baja California Sur. A través de una alerta en su portal de Internet, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que a las 19 horas de este miércoles, el sistema se ubicaba a 290 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, BCS, y a 325 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, señaló que Lidia genera vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Indicó, que, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, se mantiene una zona de vigilancia para Baja California Sur, desde Puerto San Andresito hasta Loreto, y para Sinaloa desde Bahía Tempehuaya hasta Guatabampito. A consecuencia de este sistema, el SMN pronosticó tormentas intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros, en Nayarit, Jalisco y Colima. Tormentas muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán. Y tormentas fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Se prevé oleaje elevado de 2, 5 a 3, 5 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en Baja California Sur y Sinaloa. Rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Sur del Golfo de California, señaló en el documento. Recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. Actualidad y Noticias del Mundo.